Uno va caminando por la vida comiendo un delicioso cereal cuando de repente llegan momentos y cosas más dulces. Vean nada más esta chulada. Platícanos, Dani, ¿qué es? Bueno, es un burrito de algodón de azúcar. Dentro puede ir de helado y cereal del que tú quieras. ¿Dentro qué tiene? Helado y cereal. ¡Wow! ¡Delicioso! ¿Sabes que probarlo, no? Sí, sí, vamos a probarlo. No, no, no. No les puedo dejarlos así. Vamos a probar un poquito de el burrito. Ya lo maté. Ya maté al burro. No importa. No importa. Sigue bien. Se puede probar todavía. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Platícanos, un poquito más de ese lugar, mientras yo mastico. Mira, este... Ahorita nos acaban de traer un cereal nuevo que es este español que sabe, la verdad, muy rico y está delicioso. ¿Te gustó, verdad? Sí, está bastante rico. Hay que hablar más de él en su canal Ritmovisión. Yo lo dejo con este video. ¡Gracias! ¡Gracias!